Buenas chavales, hace un rato que he subido un vídeo aquí al canal y lo he pasado por los grupos de whatsapp de mis compañeros en los grupos donde estoy y me están preguntando que si hay alguna técnica que se puede hacer también para desplazarse de un sitio a otro haciendo curricán vale, yo voy a explicar también una forma de hacer curricán con los aparejos, los típicos aparejos de la pesca del calamar que es lo que hago yo cuando me desplazo de un sitio a otro dependiendo de la profundidad donde estamos nos desplazamos de una manera o de otra vale, bueno, lo primero vamos a hacer, siempre he dicho que caña es como una acción para la pesca del calamar no cañas palos para que nos arranquen el calamar y lo perdamos, la pieza bueno, yo en este caso llevo caña de 2,40, me gustan las cañas de 2,40 porque me hacen separar las líneas bastante del calla vale, pero si ahora mismo no lleváis caña de 2,40, lleváis caña de 1,10 o de 1,80 los aparejos que tenéis que montar tienen que ser siempre adecuados a la caña que lleváis porque si lleváis aparejos más largos que las cañas, cuando vais a meter el salabre se os queda muy lejos el pajarito empieza a escupir y al final con las tiradas, con las tiradas, perdéis la pieza entonces para no arriesgar siempre la medida de la caña es la medida del señuelo vale, yo voy a explicar como lo hago yo, mira, aquí tenemos un aparejo de 2,40 mi caña es 2,40, 2,40 vale, yo lo primero que hago es que me hago una vaga me hago una vaga aquí y voy montando para abajo mis señuelos con la caña puesta ahí en el cañero en la línea llevamos siempre una para pescar el calamar lo hago así siempre llevo una bola de estas luminosas de silicona que nos amortigua cuando estamos recogiendo con las anillas si no se nos metería por dentro de la anilla el quitavolta sería molesto para pescar porque siempre estaríamos liéndolo y hasta nos puede perjudicar la anilla y romper el nácar que lleva de protección y nos cortaría las líneas vale, bueno, ¿qué vamos a hacer? primer nudo desde la vaga al primer nudo tenemos unos 30 centímetros y luego desde el nudo este al siguiente nudo unos 40 centímetros que es donde nos corre el primer pajarito vale, mirad como está mirad como lo tengo de tanto bocado mirad como está de tanto bocado bueno, luego tenemos de este nudo que es donde descansa el pajarito bueno, se nos ha soltado al siguiente, ¿vale? al siguiente tenemos unos 20 centímetros y ahí nos corre el siguiente pajarito ¿vale? ese pajarito nos va a correr sobre 35 centímetros luego tendremos vamos a ir recogiendo y así ya lo vais viendo mejor vale luego tenemos unos 20 centímetros de separación ¿vale? y de recorrido tenemos unos 30 centímetros voy a ir reduciendo siempre un poquito el recorrido del pajarito no sé, son manías que tengo ¿vale? y luego nos quedaría unos 30 centímetros el último señuelo el último nudo donde descansa el pajarito del plomo eso se nos quedaría unos 30 centímetros aproximadamente ¿vale? ¿y qué hacemos? pues nada, muy sencillo cuando nos queremos desplazar de un sitio a otro vamos a ver si lo puedo dejar aquí puesto para que se vea cuando nos queremos desplazar de un sitio a otro si estamos pescando sobre 3, 4, 5, 6 metros no es necesario plomar la línea si no queremos lo que haremos es quitamos el plomo el plomo que tenemos detrás quitamos el plomo y metemos un aparejo o sea, perdón, un aparejo metemos un señuelo de estos ¿vale? un señuelo con babero o bien profundizador o menos profundizador como queramos dependiendo de cómo tengamos si hay mucha roca por abajo que profundice menos para arriesgar menos si hay arena pues metemos uno con babero largo porque podemos ir rozando el suelo que no va a pasar nada ¿vale? lo metemos y eso lo que hacemos es que nos vamos desplazando ¿vale? y llevamos detrás este que nos baja con este babero nos va bajando y tenemos los otros 3 que están trabajando también pero si estamos a 15 20 metros y queremos desplazarnos y bajar la línea un poquito más lo que haremos será coger un plomo de 30, 40 gramos lo que queramos ¿vale? ese plomo llevaremos un imperdible y lo vamos a poner sobre el quitavuerta que llevamos o el imperdible que llevamos arriba con lo cual nos quedaría así ¿vale? a ver si lo podéis ver y esto sería lo que nos va a ayudar a bajar la línea a media agua ¿vale? y entonces ya vamos pescando con la línea a media agua nos va bajando y llevaríamos los señuelos pescando y detrás nuestro nuestro señuelo con babero sería una de las otras técnicas que hay para movernos desde un sitio a otro y poder utilizar los mismos aparejos sin tener que desmontarlo todo y tener que mostrar otro sistema ¿vale? venga chavales en el próximo vídeo explicaremos otro sistema también un saludo y buena pesca